Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Cómo lleváis el confinamiento? Espero que dentro de lo que cabe, todo lo mejor posible. Nosotros ya llevamos tres cumpleaños que no hemos podido pasar con nuestros seres queridos. Esos días se hacen un poco más sensibles, pero así os sigo animando que tengamos todos muchísima fuerza para aguantar lo que queda. Y bueno, os dejo con la compra semanal que he hecho en Lidl. Espero que os guste. Hay un poquito de todo, la verdad. Variedad. ¡Muchos besos! Y aquí tengo ya la compra en casa. Y antes de meterla, quiero enseñaros todo lo que traigo. Empezamos con la pastelería, con este bizcocho que he comprado. Hay muchos productos que están al 30% porque ya mismo van a caducar, entonces los bajan de precio. Este es un bizcocho de lima que está súper esponjoso. Siempre que lo veo me gusta comprarlo porque está muy rico. Y también he comprado ensaimadas. Es de la marca La Cestera, que es de Lidl, y están bastante buenas. A mí me encantan las ensaimadas, sobre todo para tomarlas con café o en el desayuno, o cuando me entran ganas de algo dulce. Así que vienen seis en el paquete. Y también de la marca La Cestera, estas magdalenas, que las descubrí hace poco, son magdalenas caseras y están súper esponjosas. Tardan muchísimo en ponerse duras, no se echan a perder fácilmente. Vienen seis en este paquetito y las recomiendo. Sobre todo para el desayuno, están muy, muy ricas. Bueno, esto no lo he comprado hoy, pero como también es de la marca La Cestera, os lo quiero recomendar. Es panecillos burger. Están súper ricos. Vienen cuatro en un paquete, a mí me quedan dos. Y nada, que os lo recomiendo, que están muy ricos. También he comprado algo de verdura, por ejemplo, coliflor. La coliflor yo la hago la cuezo y pues la puedo hacer a la bechamel, que está muy rica. También la pongo frita. Me encanta. Y lo que más me gusta de la verdura de Lidl es que vienen ya en estas bolsitas, que son bio. Me gusta mucho que Lidl mira mucho por el medio ambiente. Caldo de pollo, de la marca Kania. Está muy rico y lo he hecho, pues, por ejemplo, para los sofritos, para hacer sopas. Lo caliento solo y un caldito de noche. Para mi peque, está muy rico. Patatas. Esta bolsaza de patatas de cinco kilos. Casi siempre compro patatas porque es lo que más utilizamos en casa para todo. Para purés, para acompañar con carnes, con guisos. Un calabacín para el puré de mi pequeño. Y también para mi pequeño he comprado zanahorias. Esta bolsa creo que sale a 0,75 y mirad cuántas trae. También se utiliza mucho para hacer las cremas al peque, para la menestra, para muchas cosas. Esta bolsa de lechuga iceberg, que esta lechuga me gusta mucho porque viene muy fresca. Hay algunas que en cuanto las abres ya se ponen secas y como feuchas. Y esta no, esta se mantiene fresca bastante tiempo si no la vas a tomar toda. Me gusta mucho y siempre suelo comprar varios paquetes para hacer ensaladas, para las cenas, para acompañar. Gelatina, 0% de azúcar. Esta la he probado, vamos, la he comprado para probar con mi peque. A ver si le gusta la gelatina. Y como lleva 0% de azúcar, pues mejor que mejor. A ver cómo va el experimento. La verdad yo nunca he comprado gelatina. Así que no os puedo decir si me gusta, si no me gusta, ya os lo diré. Yogures. En casa somos aficionados a los yogures griegos. Son los que más nos gustan. Y esta vez los he comprado de fresa. Un pack de cuatro. Y nada, para el postre o merienda. Otra cosa para el postre o merienda. Estas natillas de galleta de la marca Milona de Lidl. Siempre que voy las compro. Son mi debilidad. Están súper ricas. La galleta está también muy rica. Me encantan. Así que nada. Para el postrecillo. Siempre compro un pack de cada cosa nada más. Porque si no, luego no da tiempo tampoco a gastarlo. Un poquito de queso. Este es de la marca Roncero Curado. Y viene ya cortado, mirad. Me gusta mucho eso porque me facilita mucho el trabajo. Y este está muy rico. De la marca Roncero. Ya lo he probado varias veces y nos gusta mucho. Bueno, en casa somos unos aficionados a los quesos. Por eso también he comprado este de cadra. Que está riquísimo. A nosotros nos encanta. Viene ya cortadito en medallones. Y vienen 200 gramos en cada paquete. Os digo de forma rápida como lo suelo hacer. Pongo un poquito de pan, un poquito de queso, un poquito de nuez picada, miel por encima y lo meto al horno. Y eso está riquísimo. Lo recomiendo. Probadlo y ya me diréis. Seguimos con los quesitos. Babybel. Estos son para mi pequeño. Están muy suavecitos y son pequeñitos y les encantan. Estos son sus preferidos, les encantan. Se los doy muchas veces como postre o como acompañamiento a la cena. Y la verdad le alimenta y le gusta muchísimo. Otro quesito. Madre mía con los quesos. Emmental. De Milona. También nos gusta mucho. Y es que ya veis. Cuando voy al Idel o al Mercadona, donde sea, suelo echar variedad de quesitos. Y ya acabo con los quesos. Queso fresco, que casi siempre tenemos en casa. Pues también para las cenas. Este es queso fresco de cabra. Y también me gusta mucho. Lo he probado y es una buena marca. Un poco de embutido. Esto es pechuga de pollo. Pero viene, no sé, es que no sé si viene a las finas hierbas o algo. La verdad no pone nada. Pero a mí me da como un poco el saborcillo. Viene cocida ya y está muy rica. La acompañamos un poco con el quesito. Un poquito pan. Y una cena riquísima. Para seguir con los embutidos. Nos gusta mucho el chopet. Y he cogido este, que es chopet en lata. A ver cómo va. Porque ya viene cortado. Este nunca lo he probado, pero tiene muy buena pinta. Unos rollitos de primavera, que vienen en un paquete 4. Son de la marca Check Select. De esta marca ya he cogido varias cosas. Porque es una marca que la verdad me gusta muchísimo. Estos rollitos se hacen muy rápido. A la sartén y listo, como pone. Y están muy jugosos. Y bueno, nos gustan. Y ahora viene la pasta. Un amante de la pasta, que soy yo. Me encanta. Y he cogido estos triangolipone. De morzadela, tomate, aceitunas. Bueno, son así como los tortellini. Estos nunca los he probado. Pero tienen una pintaza increíble. A mí es que me encanta la pasta. Y muy, muy mala tiene que estar para que yo diga que no me gusta. Y también está la lasaña, que también estaba al 30% más barata. Porque, bueno, ya mismo caduca. Esta lasaña sí la he probado y me encanta porque tiene mucha bechamel, mucha boloñesa, el queso está así muy fresco. La verdad es la lasaña precocinada, que a mí siempre me gusta más la que hago yo. Pero esta, para ser precocinada, está muy rica. Como veis, aquí tenemos la fecha de caducidad. Bueno, pone el 28. Seguramente yo este vídeo lo subiré después. Así que no es que lo haya comprado caducado. Pero, bueno, como ya mismo es, por eso está al 30%. También de la marca Chess Select he cogido tortilla con cebolla. A mí las tortillas estas que vienen como esta, la verdad, no me gustan mucho. Pero esta es diferente. La compro y la pongo así a la sartén o la pongo en salsa para rellenar. Y está muy rica. De carne hoy he comprado nada más que estas alitas partidas, que también estaban al 30%. Porque, bueno, tengo bastante y no quería coger tampoco nada que no me vaya a hacer falta. Y, bueno, también caducan pronto el 24. Así que nada, las haré ya mismo. Además, esto dura poco en casa porque las pongo encima de cualquier cosa. Las hago la barbacoa, la freidora. Y sushi. Siempre que voy al líder suelo comprar sushi. Tengo que decir que está súper barato y aparte está riquísimo. Y yo, pues siempre que puedo, cojo una bandejita porque a mí me encanta el sushi y así me doy un caprichito. Porque ya os digo, está barato y rico. Os lo recomiendo el sushi de líder. También este pack de patés de atún y pollo. El de atún es mi favorito, por eso lo he cogido. Y el de pollo nunca lo he probado. Y tengo curiosidad por ver cómo está. Y nunca había visto este pack de dos de la casa Tarradella, la verdad. Así que no sé, seguro que están ricos. Porque todas estas cosas me encantan. Calabaza. Esta es típica de líder. Siempre que voy la he hecho. Viene ya envasada y cortada. Y a mi peque le hago unas cremas de calabaza. Riquísimas. Así que siempre que voy suelo cogerle. Pizza, también de la marca Chez Select, que están muy ricas. Esta, por ejemplo, es de pollo. Y esta de barbacoa. La de barbacoa es mi favorita. Así que, pues ya sabéis, repito varias veces. Puerros. Me gustan mucho los puerros que venden en líder. Porque parece una tontería. Pero es en el único sitio donde los encuentro ya cortados y envasados. Es un latazo coger un puerro al peso. Ya con sus pedazos de hojas. Que mide dos metros. Que la mitad no sirve. Bueno, y esto ha sido un error. Es harina para pan y pizza. Pero yo pensaba que era pan rallado. Con las prisas he visto un paquete donde pone pan. Y ya está, pues lo he cogido. Pero no importa porque la voy a utilizar para hacer pizza. Estas baguettes son otras de mis recomendaciones. La marca Chef Select. Son baguettes que vienen ya cortadas. Y tienen como mantequilla y herbas aromáticas. Bueno, ¿cómo se hacen? Simplemente las metes en el horno. Y salen blanditas, crujientes, riquísimas. Para acompañarlas con queso. Una bolsa de mezcla de setas. Que bueno, se echa en la sartén. Y en unos minutos están listas. Yo las pongo en revuelto. O como acompañamiento. Las echo en algún guiso. Para todo lo que se me ocurre. Bueno, bueno, bueno. Y esto es lo más delicioso de la compra. Nutella, pero de la marca Líder. Que nunca he probado. Pero ya sé que va a estar rica. Y me va a gustar. Ya os contaré. Y he comprado azúcar glas. Porque el otro día quise hacer unos donuts caseros. Y no tenía. Así que pospuse la receta. Podía haberlos hecho sin ella. Pero no hubiese sido igual. Por cierto, si los hago. Os pongo por aquí la foto. Puré. Bueno, yo soy una fanática del puré de patata. Este que viene ya hecho. En copitos. Siempre tengo en casa. ¿Por qué? Porque es muy recurrente. Y llegas a casa. No sabes qué hacer para cenar. En unos minutos. Lo tienen listo y sano. Además es muy suave. Me gusta mucho. Y también lo acompaño. Cuando con carne. Con sarchichas. Para el peque. También le gusta. Siempre tengo. Un bote de tomate frito con cebolla. De esta marca Fresona. Yo no soy muy fanática de la cebolla. Todo hay que decirlo. Pero es que en este tomate. Le da un sabor muy bueno. Y no se nota nada. Porque no tiene trocitos. Así que los recomiendo. Como no. Agua. No puede faltar en mis compras. Suelo comprar cuando voy a Lider Naturis. Que me gusta mucho esta agua. Y es súper barata. Aquí vienen seis botellas. De un litro y medio cada una. Y también cojo de Naturis. Estas en pack pequeño. Para el peque. Que también son súper baratas. Y está lo mismo de buena. En el vídeo de compras para mis peques. Ya os recomendé esta agua. También he cogido un rollo. Bueno. Un mega rollo. ¿Vale? De Floralis. Que me dura muchísimo. Y para limpiar. Me viene muy bien. Y de la misma marca. Servilletas de papel. Que también me duran muchísimo. Y las gasto sobre todo. Para la hora de comer. He comprado. El esfoliante. De uso diario. Para piel normal y mixta. De la marca 100. De la misma gama 100. He comprado. El gel limpiador facial. Para pieles normales y mixtas. Que bueno. Estas dos cosas. Las uso bastante. Y también el agua micelar. De la misma gama. De la marca 100. Aunque sobre estos productos. No voy a decir mucho más. Porque quiero hacer un vídeo. Con los productos de higiene. Y de belleza. Que suelo utilizar. De Lidl. O por lo menos. Los que tengo ahora. Y os quiero decir mi opinión. Y cómo me va. Serán los próximos vídeos. Así que atentos. Si os interesa. Esta marca 100. Que es muy baratita. Y tiene cosas muy buenas. De Lidl. También he comprado. Un paquete de toallitas Lupilú. Sin perfume. Y un paquete de pañales. De la talla 5. También de Lupilú. Si queréis saber cómo me van. Estos pañales y estas toallitas. Os recomiendo que sigáis el canal. Os suscribáis. Porque en vídeos anteriores. Hice una reseña. De pañales. Y entraban estos. Y nada. Pues me tenéis aquí. Que acabo de editar el vídeo. Para subirlo. Y que veáis la compra. Que he hecho semanal. Espero que os haya gustado. Y os suscribáis al canal. Dale a like. Nos vemos en próximos vídeos.